¡Hola, Biobandita! Yo soy Lumara, la bióloga, y este es otro video de la serie Biología en Minecraft. Resulta que el 22 de mayo es el Día Internacional de la Biodiversidad, y es un día que cae relativamente cerca del 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, dentro del marco de estos dos días, quise hacer una serie de videos, pero que fueran muy llamativos para las personas y que fueran un poquito diferentes. Como saben, yo soy pésima para jugar videojuegos, pero esta es una colaboración con Hodak Roamer, que es un experto en Minecraft. Recuerda que tú también puedes descargar este mundo, jugar aquí y visitar los laboratorios. Toda esa información para que lo hagas está en la caja de descripción. Ahorita estamos en el laboratorio central y vamos a ir a visitar el laboratorio del océano. Para eso necesitamos ir a donde tenemos nuestro portal. ¡Adiós, Jacinto! ¡Eh, la puerta! ¡Hola! Ok, les voy a enseñar el laboratorio del océano. ¿A poco no está súper chido? Todo esto, como siempre, lo construyó el Hodak. Yo no sé hacer nada de esto, pero él preparó un laboratorio perfecto para ciencia debajo del mar. ¡Ah, qué emoción! Bueno, primero que nada, les voy a dar un recorrido rápido. Tenemos aquí unos mecheros, algunas muestras con salmón. El piso está súper bonito. A mí me encanta. Creo que esta diversidad de bloques en Minecraft es algo muy bonito y un detalle muy lindo del juego. Aquí tenemos un pez globo, este, pues ya deshidratado y hecho una muestra. Aquí tenemos más mecheros, la bata, como siempre, no puede faltar. Un bacalao. Este, y pues más muestras por aquí, nuestra centrífuga o portamuestras. Este, recuerden que hay que tener imaginación aquí. Y bueno, lo primero que les quiero mostrar aquí en el laboratorio del océano es este pez. Este pez es una muestra, es un ejemplar del pez guardián de los templos. Se puede encontrar en los templos submarinos. No, no representa, creo que no representa exactamente una especie. Déjenme tratar de elevarme para que lo vean mejor. No representa una especie tal cual, o sea, no es como por ejemplo el salmón. Pero, mírenlo. A mí me recuerda a dos tipos de peces. El primero es el rape. Este pez como de lamparita. La hembra es muy grande y el macho es muy chiquitito. Y entonces me recuerda un poco a la hembra del rape. Y también, como tiene solo un ojo, pues no hay peces de solo un ojo. Pero, a mí me recuerda al pez ojos de barril. Que fue descubierto no hace mucho tiempo en las profundidades del mar. Y bueno, para mí me parece como un ejemplar parecido. Ok, lo siguiente, vean mi cara de emoción. A ver. Ok, lo siguiente que les quiero mostrar es algo súper maravilloso. Vean, vean, vean. ¿Dónde están? Aquí están. Esto, amigos, se llama pepinillo de mar en el juego. Tenemos otra muestra aquí. Y los pepinillos de mar, ojo, son muy diferentes a los pepinos de mar. El pepino de mar es un pariente de la estrella de mar. Pero estos, los pepinillos de mar, son parientes nuestros. ¿Qué? Sí, amigos. Los pepinillos de mar pertenecen a un grupo de animales que se llaman urocordados. ¿Ok? Son lo más primitivo de los cordados. Solo tienen notocordio cuando son larvas. ¿Ok? Son muy ancestrales. Y esto en realidad no es un solo organismo. O sea, no es que aquí tenemos uno y aquí otro y aquí otro. Sino que aquí podemos tener varios. Es más, yo me atrevería a decir que es como por píxel. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Son animales muy pequeños pero viven en colonias y pueden formar unos tubos así súper, 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 súper largos. Que así, larguísimos de verdad. Y entonces algo que está súper interesante de estos bichos es que están envueltos en una túnica. Se llaman tunicados porque están envueltos en una túnica que está hecha de una sustancia muy parecida a la celulosa. Y si recuerdan, la celulosa, vean mi cara de emoción. Si recuerdan, la celulosa es una molécula que solo producen las plantas. Entonces, esto está súper chido. Me emociona muchísimo haber visto pepinillos de mar en Minecraft. Bueno, lo que tenemos aquí son diferentes muestras de corales. Este de aquí es un coral burbuja. Son corales súper locos porque parecen medusas. Entonces, aquí tenemos uno en el juego. Aquí, pues no, no parece mucho un coral burbuja. O sea, no parece burbuja pero está en el juego. Este de aquí es un coral de fuego. También, pues es una especie real en este planeta. Y pues está representada aquí en Minecraft. Por acá tenemos coral rugoso. En inglés se llaman horn corals. Y este es el mismo, nada más que está representado como en diferentes formas que adoptan. Entonces, eso también está interesante porque eso también pasa en la naturaleza. Son organismos muy antiguos. Y esto aquí. Este es el coral tubular. Y este de aquí es el coral cerebro. Tal vez es de los tipos de corales más famosos que hay en el planeta. Y bueno, biobandita, tengo que decirles que los corales son, pues parecen plantas, pero en realidad son animales. ¿Ok? Son hermanos de las anémonas y primos cercanos de las medusas. Entonces, son animales y esto está súper chido porque, pues, es una forma completamente diferente a lo que pensamos que es un animal. Y, pues, a mí eso me encanta. Ok, biobandita, este fue otro video de la serie Biología en Minecraft. Este solo es una muestra de los laboratorios que tenemos aquí en el videojuego. Recuerda que tú también puedes descargar este mundo para jugar en él y visitar los laboratorios. La información que necesitas para ello está en la caja de descripciones. Si te gustó este video, dale like, compártelo, ve el resto de los videos de esta serie, suscríbete al canal si no lo has hecho. Yo soy Lumara, la bióloga, él es el Hodec Romer y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!